Hay algo sonando ahí Quiero ver todos los celulares arriba, loco Si esto sale bien, va a ir a YouTube Así que, quiero un fuerte aplauso Para Pablito Lejano ¡Cumbia! Quiero ver nada más de esa lucha Y la palma de todo el lunapar viene arriba Mira cómo está la bagansia en este baile Mira cómo está la bagansia en este baile ¡Cumbia! 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 ¡Cumb Lo que siento por ti, dame una razón, para seguir viviendo, o tal vez, tienes otro amor Basta de jugar con mis sentimientos, basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mis sentimientos, basta de jugar con mi corazón Vienes a decirme que no quieres estar conmigo, hoy aquí entre mis brazos, tienes que entender Lo que siento por ti, dame una razón, para seguir viviendo, o tal vez, tienes otro amor Basta de jugar con mis sentimientos, basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mis sentimientos, basta de jugar con mi corazón ¡Aplausos para Pablito Lejano! ¡Aplausos para Pablito Lejano!